¡Largaron la segunda carrera! Quedó dentro de partidores el número 4, Candombe Arr. Trata de hacer la delantera del 2, último lance, a estirar cuerpo y medio, lo sigue adentro, el número 1. Friday Fan a la cabeza, Porfera corre el 3, Zafiro Azeta. A la cabeza abierto el 5, Heysol Sister, cuerpo y medio, Porfera el 6, Picarón Tricolor. Tres cuartos de cuerpo abierto el número 8, Máximo Freer, tres cuartos de cuerpo por dentro, corre el 7, Tango Charrúa en los últimos 900 metros. Adelante el 2, último lance, tres cuartos de cuerpo, lo sigue Zafiro Azeta a la cabeza, Heysol Sister, cuerpo y cuarto por dentro, corre Picarón Tricolor al pescuezo abierto, Arrima el 8, Máximo Freer a la cabeza adentro. Friday Fan, cuerpo y cuarto, Porfera el 7, Tango Charrúa en los últimos 600 metros por dentro, último lance, la cabeza de ventaja, lo sigue Porfera el 3, Zafiro Azeta, tres cuartos de cuerpo por dentro, Heysol Sister, medio cuerpo adentro, el número 1, Friday Fan, tres cuartos de cuerpo por fuera, paleteando el 6, Picarón Tricolor. Comienzan a volcar el codo desde la segunda, hacen su ingreso a la recta final, 300 para el disco, último lance adentro, Porfera corre Zafiro Azeta, se suma a la lucha abierta, el número 5, Heysol Sister, cuarta ubicación Porfera para Máximo Freer, quinto adentro, corre Tango Charrúa en los últimos 150 metros, el 3, Zafiro Azeta, cuerpo y medio, lo sigue por dentro, último lance, tercera, Heysol Sister en los últimos 50 metros. El 3, Zafiro Azeta ganó la segunda, y cruzaron el disco. Se solicita al público conservar sus apuestas hasta que el marcador de la segunda carrera sea declarado oficial. El 3, Zafiro Azeta ganó la segunda, y cruzaron el disco. El 3, Zafiro Azeta ganó la segunda, y cruzaron el disco.